El Hospital Alemán Nicaragüense recibió de la Embajada de Japón una importante donación de equipos para la lucha contra el COVID-19 en nuestra nación. La donación consiste en seis electrocardiógrafos de seis canales, una máquina de anestesia, un ultrasonido portátil a color, cinco monitores de signos vitales, cinco sistemas de succión quirúrgica, cinco sistemas de aspiración portátil y cinco camas hospitalarias postulares, valorados en 133.826 dólares. El Hospital Alemán es uno de los centros destinados para tratar a los pacientes con COVID-19 en nuestro país y estuvo en la primera línea de la lucha contra la pandemia, atendiendo a personas de todas las partes de Nicaragua. La Embajada japonesa ha hecho esta donación para que se use específicamente para pacientes con COVID-19. El embajador de Japón en Nicaragua, el señor Suzuki, le expresó a los doctores y enfermeros del Hospital Alemán su reconocimiento por su trabajo incansable con los pacientes, sobre todo hoy en día a los enfermos de COVID-19, desde que se detectó un primer paciente nicaragüense. El embajador mencionó que espera que esta donación contribuya al reforzamiento de la calidad de diagnóstico en atención de emergencias. Japón ha hecho importantes donaciones a Nicaragua, por ejemplo, ha fortalecido significativamente la cadena de frío del Ministerio de Salud para el buen manejo de las vacunas. Además, nuestra nación ha recibido de este país asiático cientos de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud.